Hola, muy buenas a todos, soy NARUEDYU y esta vez os traigo una nueva colaboración gracias a la WWE que quiere promocionar SummerSlam 2017 conmigo así que muchísimas gracias WWE, muchísimas gracias por contar conmigo ya que este agosto, concretamente el día 20, se celebrará SummerSlam 2017 para los que no lo sepan, es uno de los cuatro grandes pay-per-views que se celebra por la WWE y traerá varios combates que todavía no se han anunciado del todo y a la fecha de grabar este vídeo todavía no está todo confirmado aunque de acerca de un mes para poder tener claro qué combates va a haber y aún así en el mismo día puede haber todo tipo de cambios así que nada, es seguro y para conmemorar tamaño evento ha salido una línea de juguetes, bueno, más bien figuras de acción para promocionar los grandes luchadores que han pasado por SummerSlam el primero se trata de The Rock 1999 en el combate que tuvo contra Mr. Ash en un combate de besame el trasero en el que el perdedor debía besarle trasero al otro The Rock ganó a Mr. Ash así que ya sabéis lo que pasó Mr. Ash tuvo que besarle el culo a The Rock y fue divertido una figura clásica en el que se notan claramente cuáles eran las virtudes físicas de la roca por segundo tenemos Brock Lesnar y Randy Orton que acabó de una forma un tanto peculiar que no gustó a todo el mundo pero no desmereció un combate que fue bastante bueno e intenso la verdad es que el combate fue muy entretenido, lo estuve viendo en directo y como podéis apreciar en estas figuras se puede ver toda la calidad que tienen los tatuajes tanto de Brock Lesnar como de Randy Orton que nos muestran todo el poderío que tienen visualmente estos dos por último tenemos los ni más ni menos que combate preferido de muchos en ese SummerSlam 2016 Finn Balor contra Seth Rollins por el título Universal el primer combate por el título Universal fue bastante desmerecido debido a que el título no terminó de gustar a la gente en ese momento pero ahora mismo el título tiene suficiente bagaje como para poder ser querido así que bien por ellos y aún así ese combate fue maravilloso a pesar de que Finn Balor recibiese una lesión en el hombro que le dejó inhabilidad durante casi un año y aún está con las cuentas pendientes de luchar por el título que no perdió en un combate sino que tuvo que dejar el Rao del día siguiente por lesión como se puede apreciar en la figura de Finn Balor los tatuajes que se pintó son preciosos para conmemorar la salida al gran público del demonio Finn Balor como se diría en escocés y ahora sí Seth Rollins consigue tener todos los detalles necesarios para poder impresionar esta serie de figuras son excepcionalmente bonitas y mantienen una calidad asombrosa gracias a la colaboración que la WWE tiene con Mattel son unas figuras de coleccionista que realmente merece la pena tener fuera de las cajas y jugar con ellos porque esto realmente sirve para jugar, para entretenerse y para decorar una buena habitación de alguien que ama el wrestling así que muchísimas gracias WWE por esta oportunidad los juguetes son muy buenos, me encantan, son preciosos y os animo a ver SummerSlam el 20 de agosto que tendréis desde las 11 de la noche del día 20 de agosto hasta la 1 de la madrugada del día 21 totalmente gratis en Youtube habrá algunos combates y una previa es el preshock y ya damos siempre el contenido si queréis ver todo el PPR vivo en sí tendréis la WWE Network que lo emitirá en directo por internet con lo cual no hay excusas el primer mes es gratis y después 9,99 dólares al mes que con impuestos a nosotros nos quedan unos 12 euros con eso se consigue una experiencia de wrestling como ninguna una buena calidad de colección acceso a un montón de contenido original que a mí personalmente me encanta y también algunos episodios bastante antiguos de Raw para poder ver que se celebraba en ese momento así que nada más muchísimas gracias WWE y recuerda SummerSlam el día 20 de agosto